Hola amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una moneda de Estados Unidos, una onza de plata 999, la clásica American Eagle Silver Dollar. Esta moneda en este caso es del año 1993. Como saben ustedes, los American Eagle Silver Dollar se empezaron a acuñar desde el año 1986. La particularidad de este American Eagle es que viene en este blister plástico que la protege y hace que la moneda se mantenga en un hermoso estado sin circular. Ahí podemos ver la figura de la libertad, 1993, Liberty in God we trust. En el reverso podemos ver United States of America, One Oz Fine Silver, una onza de plata pura, One Dollar. Una hermosa moneda de inversión en plata pura del año 1993. Es simple invertir en estas monedas dado que no tienen un plus salvo los años 1986 y 1996 que son las monedas más valiosas de la serie de las American Eagle. Así que bueno, si les gustó esta hermosa moneda de inversión, onza de plata pura, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios de qué año tienen, si tienen algún American Eagle, que compartan el video. Y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo. Y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba fernandoargentomonedas. Y si quieren ayudarme un poco más, pueden ver las publicidades del inicio o el final del video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!